Música Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, Reino de Castilla, en 1170. Sus padres fueron Félix Núñez de Guzmán y Juana Garcés, llamada comúnmente Juana de Asa, beatificada en 1828, tuvo dos hermanos, Antonio y Manés, este último uno de los primeros beatos domínicos. De los 7 a los 14 años estuvo bajo la preceptoría de su tío, el arciprestre de Gumiel de Isán, Gonzalo de Asa. Recibió esmerada formación moral y cultural. En este tiempo, transcurrido en su mayor parte en Gumiel de Isán, despertó su vocación hacia el estado eclesiástico. Era todavía estudiante cuando se le nombró canónigo de la catedral de Osma. El santo vivía en comunidad bajo la regla de San Agustín, cuando Diego de Acevedo fue elegido obispo de Osma hacia el año 1201. Le sucedió en el cargo de prior del capítulo. El obispo y Domingo fueron a Roma a pedir a Inocencio III que los enviase a predicar el evangelio a los cumanos en Rusia. El papa los exhortó para que consagraran sus esfuerzos a luchar dentro de la cristiandad por desarraigar la elejía. Domingo y el obispo pasaron después por Situ, a cuyos monjes había encargado el papa que lucharan contra los albigenses. En Montpellier se reunieron con el abad de Situ y otros dos monjes, Pedro de Castelnau y Raúl de Frontefraud. El sistema albigense se basaba en el dualismo del bien y el mal. A este último principio opuesto al bien pertenecía la materia y todo lo material. Por ende, los albigenses negaban la realidad de la encarnación y rechazaban los sacramentos. En 1206, el día de la fiesta de Santa María Magdalena, Domingo fundó en Pruil un convento con nueve monjas a las que había convertido de la herejía. Santo Domingo había predicado ya diez años en la Guedoc. Hasta entonces había aportado el hábito de los canónigos regulares de San Agustín y observado su regla, pero deseaba revivar el espíritu apostólico. Para eso proyectaba fundar un grupo de religiosos que no serían necesariamente sacerdotes ni se dedicarían exclusivamente a la contemplación, como los monjes, sino que unirían a la contemplación el estudio de las ciencias sagradas y la práctica de los ministerios pastorales. Pocos meses más tarde, Santo Domingo acompañó al obispo al cuarto concilio de Letrán. Hacia 1215, Inocencio III aprobó el convento de religiosas en Pruil. Finalmente, la nueva comunidad y sus constituciones fue aprobada por Honorio III en el año de 1216. Gregorio IX firmó el decreto de canonización de su amigo, Santo Domingo, en 1234. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!